Hey Chuli, yo andigo nuestra vida cuando se va a comernos, demuestrame que eres una enferma, porque eres una tremenda enferma. Te he visto por aquí, tienes cara de poner a la familia en contra, te he visto por aquí. Sé que tienes pero todo el mundo te compra, siento curiosidad, saber que se aconde en tu cuerpo. Serán mis partes privadas, o sea por un extraño movimiento. De la forma que sea, yo quiero saber y a tu lista me apunto. Si la curiosidad me ha tocado, no siento por él, pero quiero mi turno, preferiblemente no tuyo. Siente una cosa para que siga, mira. Llama al 911. Hola, 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 hola. Vamos para el cuarto y te quemo la sala, sala, que es lo que da el culpa el consumidor, por lo que suena suena bala, bala, bala. Dice, no quiero saber bebé, decirle que tú tienes solamente tu mamá. Ven y te muestras lejera mamá. Dicenlo yo a tu madre, yo a tu madre, yo a tu madre. Arriba arriba tu bari, que ves a doscientas libras, a doscientas libras son de madre. Boga a my bari, que sos tu rey, tú no maine en estos pa' que tú, girl. Llama al 911. Dicen que esta mierda te deja loco como son mi mejor. Angelita dice que ni me derriba el saque, voy a arriesgarte el cargelito de perversa. Vámonos pa' jala, jala, no se amala, hombre, la pala, dale, gala. Esta mamá hay que la bengala. Una botella y no tiene que ojo en la shopping. Para la valla de rap, por si no haces la brega el topi. Papi es el alento rebelde. Oye, que jala, jala, que en este pa' de mi, girl. Vamos pa' de cuantos, que en una sala, jala, jala. Que no te preocupes con su amor, por lo que se va a hacer. Mami, mira, va a la bari, con la bari, con la bari, con la bari, con la bari. Y solo quiero saber que ven, si lo que tú tienes son la mente, mamá, mamá. Ven y demuestro yo mi cama y solo llame. Y el que me tiene, se apaguea. El que me tiene, el planante se apaguea. Me voy a dar de crimen, me va a afectar a nos la psique, con este yo te juro que no vamos a la estrella. El que me tiene fanatizado, el que me tiene fanatizado. La reba que es la cocina esta pa' verte en acción Lo que quiero es dedotación Sube la presión, mucha voz acción Cierra la ventana y es con esto el bon En la habitación disfrutemos juntos de la situación Chico, baleo, mamutado Prima, mi amor estamos rey, mamá No sé que tienes, pero todo el mundo te queda Hasta mi generación, ven en este mundo No sabes que se esconde en tu cuerpo Serán tus partes privadas o será por un extraño movimiento De la forma que sea, yo quiero saber y a tu vista mi apunto Si la curiosidad más valgada lo siento por él, pero quiero mi turno Para estar en el pantalón, yo quiero que en este party te parezca igual de tú Vamos para el cuarto y te quemo la sala Que no te preocupes con su voz, que no te preocupes con su voz Bala, bala, eso es lo que no soy bebé, si lo que tú tienes solamente es fama Mami, recórtale Ven, muestralo en mi cama y solo llama, yeah, mamá Oye, díle a esta gente con nosotros, no moregen que otro juegue Y solo llama, yeah, mamá Gary.com, bro, esta gente se muere, ok Y solo llama, yeah, me tiene fanatic, se va a quedar Mami, también Juan Arte creepy, está afectando la psiqui Con este yo te juro que no vamos a las estrellas ¿Quién me tiene fanatic, se va a quedar? Mami, no me tiene fanatic, se va a quedar Mami, no me tiene fanatic, se va a quedar Mami, no me tiene fanatic, se va a quedar Mami, no me tiene fanatic, se va a quedar tú me vuelves loco Mami, no me falta poco, vámonos de party, venga con nosotros Michelle Eliatra en las máquinas, DJ Charlie la maestría Con la chel animal, papi, tu talento es invisible Tu contra nosotros, misión imposible Estamos en el laboratorio, papi, yo soy el que la construye Después se la pasa a Roya Mujer, el que la distribuye Estoy hablando de música, ¿te queda claro? Chau, 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 chau